¡Suscríbete al canal! Atomos es una banda hoy por hoy de New Metal, es una banda de New Metal mezclada con un poco de fusión y a la vez la esencia que lo identifica que es música del Medio Oriente. Es un sonido agresivo y aparte es algo innovador por el hecho de que se mezclan raíces jacídicas judías, toque de arena como decimos nosotros, como te decía antes, de la música del Medio Oriente. Es una fusión bastante que hace llamar la atención. Atomos se identifican en lo que decía la letra en llevar un mensaje positivo, más que nada hoy por hoy a la gente que está en el mundo de hoy, que los empuja a seguir y a ver que nada es imposible, que hay un objetivo en la vida y es ir en busca de ese objetivo. Al músico hoy por hoy, bueno, a la gente es como que ya no quiere estar escuchando malas noticias o eso, digamos, ya está por todos lados. Y como que está perfecto que hoy, hoy lo noto más que nada, por ejemplo, en el rock, en el palo que hacemos nosotros, que se dio vuelta todo. Y entonces como que las bandas están mostrando eso, esa lucha constante de poder seguir más allá. Yo creo que se refleja también la vida de cada uno, de cada integrante y lo ve y se lo lleva al público y lo transmite y lo hace espejo, ¿no? Yo también, porque yo creo que todo el mundo hoy está, está con, bueno, situaciones personales, me imagino que difícil, cada uno sabe lo que tiene. Y bueno, es como te decía antes, darle otra visión, otra fuerza. Bueno, justamente yo hace un año y medio que entré en la banda, recuerdo que, bueno, cuando entré tuve que hacer una audición, que fue un trabajo bastante, bastante divertido y a la vez con mucho, mucho laburo, porque había muchos bateristas que estaban mandando audiciones y, bueno, hicimos, se hicieron algunas pruebas, bueno, pude, pude ser elegido, no por ser el mejor, sino debe ser que es lo que buscaban. Y, bueno, al pie de eso ya tenía, para grabar a las tres semanas, tenía que prepararme los cuatro temas y componer, aprenderme, ¿no?, también, obviamente, y tratar de componer la batería de lo que es ser humano lado A, lado A. Y muchísimos temas que fue, obviamente, la prueba y prepararme para el show. Fue un trabajo difícil, pero divertido. Y al año, bueno, tuvimos también que se fue el bajista que estaba y entró ahora Gonzalo, que la verdad que le dio una fuerza y un alma a la banda. Este último disco sería Ser Humano, lado B, la continuación, pero a la vez estaría con el formato de disco en... Si bien no van a ser dos discos, no es que Ser Humano, lado A y Ser Humano, lado B, van a salir por distintos lados. Se van a unificar, pero con una temática que Ser Humano, lado B, va a tener representaciones de los cuatro del lado A. Y, bueno, ahora sí, totalmente con la composición de, bueno, de los nuevos músicos, de la nueva formación, porque los chicos, Eliezer y Emanuel, siguieron con el mismo, con su misma raíz, ¿no?, porque, bueno, ellos eran los fundadores de la banda y a la vez nos brindaron y nos abrieron las puertas a poder componer algo en conjunto y nuevo que le dé otra personalidad a la banda, ¿no? Ellos dieron la posibilidad, bueno, de hacer algo nuevo y un poco más fresco. ¡Gracias!